Es medianoche en mi cuarto, que ya va a subir Siento sus pasos acercarse y la puerta abrir Ese vestido color carne, sabanas de azul Cortinas de seda y su cuerpo allí Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos En toda cama que duermo te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Sus ojos verdes espejos brillan para mí Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con tu ser Me veo hablando con paredes hasta el anochecer Amiga veneno, tú tienes un modo sereno de ser Y cada noche en mi cuarto me dices ven Me dices ven, me dices ven Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos En toda cama que duermo te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Yeah, 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 yeah Es medianoche en mi cuarto Ella va a surgir Oigo sus pasos y me llama Veo la puerta abrir Y llegas tú no sé de dónde Tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre Mas no me importa ya Amiga veneno, tú tienes un modo sereno de ser Y cada noche en mi cuarto Y cada noche en mi cuarto me dices ven Me dices ven, me dices ven Me dices ven Yeah, 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 yeah Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno